Cuando hablamos de geopolítica, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la geopolítica? Bueno, si tuviera que dar una definición aséptica de lo que es la geopolítica, te diría que es una rama de las ciencias políticas, o mejor, una rama de la politología dedicada a estudiar el poder en referencia al territorio, a la gestión del territorio, sea este emergido o submarino. Bueno, es decir, es básicamente el estudio de las relaciones de poder entre estados particularmente, pero no solo, también entre clases sociales, entre imperios, que en el fondo son una unidad política mayor que los estados, y la forma en que esas dialécticas de poder se dan en lo que respecta al poder territorial, al poder territorial y al control de recursos, patrimonio, población, fronteras, etc. Y digamos que eso es básicamente la geopolítica. No es una disciplina del conocimiento con mucha historia, realmente empezó a gestarse en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, pero sí es verdad que de alguna manera en el pasado se pueden observar planes y programas o estrategias y tácticas por parte de muchos estados y muchos imperios en la historia, cuya acción se ha basado básicamente en eso, en el control de los recursos del patrimonio de la población de un territorio determinado. Es decir, que aunque la disciplina como tal no se ha organizado hasta la edad contemporánea, toda la historia de las sociedades políticas que han existido, tanto las preestatales como las actuales estatales, se han basado, han tenido como premisa el control de un territorio. Y eso es básicamente la geopolítica.